¿Cómo un mineral puede desafiar la ciencia durante tanto tiempo? Durante décadas, un enigma ha confundido a los geólogos. La Lonsdaleita, tan dura como el diamante, este es un misterio de 55 años con el nombre en honor a Kathleen Lonsdale. Fue descubierto en el cráter Barringer, en Arizona, que se formó tras el impacto de un meteorito. Este mineral extraterrestre más duro que el diamante podría revolucionar la minería y la industria. Imagina herramientas ultra duras y piezas de maquinaria que superen los límites actuales. Nada detendría el avance en las exploraciones terrestres y espaciales. Aún seguimos descubriendo minerales y la exploración espacial tiene mucho que ver. La Lonsdaleita no es el único mineral. Solo el tiempo y el avance tecnológico podrán determinar si las promesas que plantea este nuevo mineral se materializan.